Dentro de la dinámica relacionada a la seguridad y a la policía, tras tomar el cargo como presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez realizó el pase de lista a los integrantes de la policía municipal. Dio a conocer que el año entrante se graduarán y se integrarán 150 policías más a la corporación. Además, como parte del presupuesto de egresos del año entrante, se tiene contemplado adquirir nuevas cámaras de videovigilancia y patrullas con el objetivo de incrementar la seguridad en la ciudad de Puebla.